Hola amigos, bienvenidos nuevamente a mi hogar, yo soy Sandy para aquellas personas que están entrando aquí en el canal y en el día de hoy quiero compartir con todos ustedes 13 ideas para que ustedes se inspiren, ya solo faltan como unos 2 meses para empezar a decorar nuestras casas para navidad, así que este video es para que ustedes se motiven, se animen, voy a darles como una recopilación de 13 de los mejores manualidades que he hecho para decorar en navidad, les voy a ir trayendo algunos videos así y con más de 20 ideas, así que seguro que te va a encantar. Vamos a comenzar, pero recuerda regalarme un like y si tú eres nuevo por favor suscríbete. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!